Es una decisión que veníamos madurando hacia tiempo, después de habernos reunido con Florencio Randazzo y hoy le comunicamos la decisión de acompañarlo en la candidatura para las PASO de agosto. Así que oficialmente, desde el Movimiento Unidad Popular, vamos a acompañar a Florencio en lo que creo que va a ser un proceso importante de discusión interna y reconstrucción del peronismo. ¿Qué está la foto? Esta es una foto de una reunión. ¿Cuándo fue esta reunión? Buenas tardes. ¿Se puede hacer política con miedo? Y además, ni siquiera es con miedo a Cristina, porque no creo que Cristina pase sus tardes llamando a algún dirigente para retarlo por lo que dice. Es miedo a los intérpretes de Cristina. Pero convencamos, Federico. Es miedo a los intérpretes de la pisera de Cristina. Pará, pará, pará. ¿Cómo es miedo a los intérpretes de Cristina? Claro, hay muchos dirigentes políticos que le tienen miedo a la cámpora, no a Cristina. Tienen miedo que levanten el teléfono y que del otro lado haya un dirigente de la cámpora retándolo. Eso pasó. Pero eso nos ha chichado muchísimo. Pero por supuesto, te lo dicen todos los dirigentes. ¿Ha habido una conducción centralizada en tres o cuatro figuras del entorno de Cristina que ha fracasado a la hora de construir una estructura política que le dé a los argentinos una alternativa para seguir siendo gobierno? ¿Perdimos o no perdimos tres de las últimas cuatro elecciones? ¿Y hoy qué pasa por qué perdimos las elecciones? Hoy hay un millón y medio más de pobres, los genocidas estuvieron al borde de estar caminando entre nosotros en las calles, el aparato productivo está destruido, hay negocio financiero mundial extraordinario que nos está endeudando y que a partir del 2018-2019, te lo dicen los propios funcionarios del PRO, la deuda va a explotar. Pensé en una pregunta delictorio. Hay que construir para ganar. No hay que hacer más inquilinada. ¿Lo acompaña por fuera del PJ también? No, ya Florencio dijo que competía por adentro, en la interna del Frente para la Victoria. ... ... ... Gracias por ver el video.